A auspicia este programa, Delegación Regional Gobierno de la Provincia de Córdoba, Río Cuarto Capital Alterna, el Gobierno de la Provincia de Córdoba cada vez más cerca tuyo. Comienza un nuevo programa, gracias al apoyo de todos nuestros anunciantes, una obra con lo mejor de la moda, las tendencias, profesionales y personajes que por supuesto son río cuartense y que ponen su sello de lujo y garantía en cada uno de sus trabajos. Bienvenidos a mi programa, bienvenidos a Marisa Casante B. Y en nuestra primera entrevista, un concepto nuevo en Río Cuarto, un showroom en donde podrás encontrar lo mejor del arte y el diseño en todas sus expresiones. Estamos con Laurita Lessi y con Nicolás Di Gennaro, y bueno, van a presentar esta exposición que ustedes van a alargar hoy a la tarde, se va a llevar a cabo específicamente en Piaf. En Piaf, sí. A las 4 de la tarde, perdón, vamos a estar presentando moda, música, para que la gente vaya con la familia. Muy interesante. Bueno, a ver, contame, Nicolás, ¿cómo surge esta idea? La idea surge con Laura, bueno, yo soy diseñadora de indumentaria y ella es organizadora de eventos. Entonces nos propusimos fusionarlos los dos y dar un lugar a la gente, sobre todo a la gente joven, a la gente que es un autor independiente, un creador independiente, darle un lugar donde pueda vender su mercadería, exponerla, bueno, y darse un poco a conocer, que sirva de publicidad y además también de venta. Y bueno, propusimos la idea de hacer un gran showroom donde se convoque a diseñadores de moda, diseñadores de interiores, gente que haga accesorios o que, bueno, que distintas artes, digamos, artes y oficios. Y proponemos hacer un showroom que va a tener el nombre de Diseñarte, Río Cuarto, para darle esta posibilidad y, bueno, se plantea un domingo como una salida distinta para los domingos. Muy bien, parece súper emprendedor lo de ustedes, bueno, conociendo a Laura, sé que siempre está en busca de cosas nuevas y, bueno, me parece bárbaro esta convocatoria a otros emprendedores porque, bueno, a veces mucha gente tiene muchísima capacidad para expresarse a través de determinadas obras, como puede ser la costura, puede ser la lectura o las muestras de arte en general. Y a veces no tiene la forma de comercializarlo. Lo bueno nuestro que no es solamente, como para que la gente piense que es solamente ropa y accesorios. Por ahí la idea nuestra y lo diferente es convocar también gente que haga otras cosas, que cocine, que cante, que pinte, que saque fotos. O sea, gente que por ahí son artistas realmente y no tienen el dinero o el lugar donde exhibir sus productos y sus creaciones. A veces, o que simplemente por su propia capacidad y su tiempo que están metidos en lo suyo no tienen la posibilidad de mostrar sus obras, ¿no? Esto se va a llevar a cabo en las instalaciones de Piaf. En las instalaciones de Piaf, sí, el domingo, como dijo Laura, domingo 5 de junio. Y, bueno, está abierta la propuesta para todos aquellos que quieran interesarse, digamos, tanto ser en expositores y, bueno, y al público en general los invitamos para que se acerquen y que vean lo que se está produciendo en Río Cuarto, sobre todo. O sea que hoy 5 de junio la gente tiene la posibilidad de asistir a esta muestra y comentame un poquito porque esto, si Dios quiere, se va a seguir realizando. Sí, la idea es hacerlo una o dos veces al mes hasta fin de año para que mucha más gente tenga oportunidad de ir a presentar sus cosas y, además, queremos que sea también una buena causa porque la entrada va a ser una bonita contribución de 2 pesos que ese dinero se va a donar a alguna institución benéfica. Muy bien. ¿Y a qué número se puede dirigir quienes estén interesados en participar? Ya, lamentablemente, salvo como asistente en esta de hoy no, pero sí en una próxima. Bueno, se pueden comunicar al 154-01-4785 o buscarnos en Facebook Diseñarte Showroom. Bueno, Laurita, como siempre, Nicolás, muchísimas gracias. Y, bueno, convocados están todos entonces, no solamente para asistir hoy a las 4 de la tarde ahí en la tradicional esquina de, sería Rioja. Rioja y Sobremonte. Sobremonte, exactamente, donde es Piaf. Y si no, bueno, ya saben que quienes quieren exponer ya tienen la posibilidad abierta a través de... Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias. El próximo 17 de junio se llevará a cabo en Río Cuarto el primer Congreso Latinoamericano de Mujeres Profesionales y Empresarias. Los espero, por supuesto, a todos y en esta nota, desafíos del presente con experiencias del pasado. Bueno, Leonardo Garnero, gracias por estar en el programa y en esta oportunidad te convocamos para hablar de este primer Congreso Latinoamericano para Mujeres Empresarias y Profesionales. Contanos un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, esta idea surgió a fines del año pasado, empezando un poquito a pensar cómo podíamos difundir esta idea de que la mujer es también protagonista en el tema de las empresas, de los emprendimientos, en que siempre está trabajando fuertemente, desde todo sentido, en empujar a todos los emprendimientos nuevos que se realizan, digamos, en nuestra ciudad, en el país y en el mundo. Y charlando, bueno, con distintos grupos de mujeres, sobre todo mujeres en Buenos Aires y en otros países latinoamericanos, con embajadas inclusive. Nos gustó mucho la idea de esto, de generar este Congreso en Río Cuarto. Y este Congreso lo tratamos de hacer con dos grupos, básicamente, de mujeres, que serían las mujeres que son empresarias y las que son profesionales, para que nos cuenten un poquito sus experiencias del pasado y los desafíos que tienen en el presente. Esto se va a desarrollar el próximo 17 de junio aquí en la municipalidad, en el Salón Blanco de la Municipalidad. Pero está como dividido en dos partes este Congreso. Claro, digamos, a ver, este Congreso lo interesante es que vamos a tener como oradora, una de las oradoras principales va a venir Débora Giorgi, que es la Ministra de Industria de la Nación. Nos gustó la idea de que viniera la Ministra de Industria porque, digamos, desde la producción, es alguien, es una pieza fundamental. Nosotros estamos trabajando desde la Fundación Río Cuarto para el Desarrollo, desde la subsecretaria, bajando muchas líneas de la CEPIME. CEPIME es la Secretaría PIME de la Nación. Y desde esta secretaría, subsecretaría, nosotros tenemos muchas líneas que trabajan sobre el emprendedorismo. Entonces, nos gustan estas líneas y como directamente lo hemos hablado muchas veces, desde el Ministerio de Industria, cómo trabajar y afianzarnos en este tema, nos gustó que ella fuera una oradora para que nos cuente todos estos temas. Y a su vez, van a venir muchas empresarias exitosas, en las cuales han tenido graves problemas en la década del 90, donde este dólar de uno a uno, las empresas estaban muy comprometidas, con muchos problemas, porque todo era mucho más fácil importar que trabajar. Todo era más fácil traer todo chino, importar todo que hacerlo en el país. Y bueno, van a contar todas estas experiencias, justamente. Y bueno, van a venir mujeres desde Brasil, mujeres de Perú, empresarias, ¿no? A contarnos todos sus problemas, como te decía, lo que le ha pasado, su experiencia del pasado y los desafíos que tienen hoy por hoy, ¿no? Pero más allá de que van a estar en forma grupal, escuchando a todas estas mentoras, de alguna manera, que les sirve a cada una, también van a poder, en forma personal, hacer sus consultas a quienes decida, cada una de nuestras profesionales o, por supuesto... Claro, dentro de las profesionales que vamos a tener, vamos a tener distintos grupos, ¿no es cierto? Por ejemplo, va a haber abogadas, va a haber también médicos, en las cuales también pueden escuchar las distintas problemáticas que hoy por hoy tienen las mujeres. Va a haber empresarias también de Río Cuarto, va a haber profesionales de Río Cuarto, de Buenos Aires, como te decía recién, de otros países. Por eso es internacional. Ese mismo día, muchas de las empresarias que van a venir, se van a dirigir a la ronda de negocios. Es el mismo día, vamos a tener una ronda de negocios, que también es internacional, que se basa en el Hotel Howard Johnson. Bueno, Leonardo, ¿a dónde se pueden dirigir entonces todas estas mujeres que están viendo el programa y que de pronto tienen una inquietud de acercarse a este congreso? Bueno, directamente, como pueden ver en los títulos en pantalla, pueden dirigirse a nuestros teléfonos. Tenemos también vía Twitter, vía Facebook. Tenemos también nuestra dirección web, donde pueden entrar y registrarse directamente. Es muy simple, van a ir siguiendo los pasos que le dicen en la página. Primero se registran y después pueden ingresar y anotarse para la ronda o para el congreso. Dentro de la ronda van a ver también que se pueden registrar para los distintos eventos que hay, los tres eventos. Si quieren, por ejemplo, generar reuniones con las embajadas o simplemente por la ronda o para la misión inversa. Pero simplemente ven o nos llaman por teléfono, los teléfonos que figuran en pantalla, y nosotros los vamos a saber asesorar. Sí, esto es listo también de hoteles que vi ahí. Exactamente, para la gente que sea de otros lugares y vengan a Río Cuarto, y bueno, si quieren alojar en alguno de los hoteles que nosotros tenemos disponibles en Río Cuarto, también está todo disponible. Sabemos también que es un fin de semana largo y a lo mejor pueden aprovechar en que hacen Río Cuarto ese fin de semana largo. Bueno, la invitación entonces está cursada. Desde ya los esperamos, esperamos que sea muy interesante para todos los que vengan a Río Cuarto, para las mujeres, que es el primer congreso que hacemos, que justamente lo hacemos para las mujeres, para que generen su ámbito. Creo que, bueno, de a poquito vamos a ir logrando, creo que sea de su interés, vamos a tratar de que año a año esto vaya perdurando, ¿no es cierto? Y que genere algo que sea muy importante y que de a poquito vaya tomando una fuerza muy importante en Río Cuarto. Sí, el agradecimiento como mujer a ustedes por haber organizado este evento y por supuesto invitar a todas las mujeres porque realmente son muchas las mujeres en Río Cuarto que están emprendiendo y que realmente se ponen las pilas y bueno, muchas profesionales que hoy por hoy han salido por diferentes motivos a buscar estas nuevas experiencias y estos nuevos desafíos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí hoy y bueno, saludos a todas las mujeres y a todos los empresarios y empresarias que, bueno, día a día están trabajando fuertemente para que este país pueda engrasar, ¿no? Muchas gracias. Gracias por estar aquí.